Yo pienso que esto de callar a las mujeres es de hace mucho tiempo ya, que se va arrastrando y que no se puede romper con esto del yugo, aparte de la parte dominante del oro y todo eso que viene desde nuestras casas y demás, pienso que es algo que empieza desde ahí y lo que necesitamos tal vez es salir, hacer conocer nuestros derechos como personas, ni siquiera como mujeres, porque ahora estamos tratando de romper esto del machismo y todo eso, entonces yo pienso que las mujeres también tenemos derecho a elevar nuestra voz y dar a conocer lo que pensamos, lo que sentimos yo creo que desde muy niñitas, por lo menos en esta sociedad, como que nos enseñan a estar calladas, es desde la familia, desde la educación que nos van enseñando que no hay que gritar, que no hay que quejarse, y esto va creciendo, va continuando, pero yo creo que cuando las mujeres van ayudando y si entre mujeres hablamos de que tenemos nuestros derechos, de que no es justo que una educación antigua que las abuelitas hayan dado así a sus hijas continúe con el resto de las mujeres, yo creo que las mujeres ya no se van a sentir tan coartadas, tan coartadas, sino que van a poder expresarse y se van a dar cuenta de que no es malo el hablar de los temas de violencia, no es malo el quejarse, no es malo el defenderse. Hasta ahí yo pienso. Ahora que tenemos la libertad de expresión, fue porque debemos sacar todo lo que tenemos adentro, no es que todas aquellas mujeres sumisas, humildes, y encerradas en claustrats, a veces en el hogar desde pequeñas, adolescentes, jóvenes, adultos, después ya se van uniendo con muchas parejas y siguen ahí. Yo creo que eso tiene que sacar afuera, ahora en todos los canales se creen que debemos hablar, gritar, salir a la calle, decir todo lo que uno piensa y el corazón también dice, ¿por qué no es bueno estar calladas y así estar temerosas y no me parece correcto para una persona no es que todo? Entonces, si estamos así yo creo que uno también envejecemos rápido con la preocupación, tan jóvenes están ganando, ¿no? y allá en la piel misma. Entonces, yo digo, la libertad de expresión de una mujer es innecesaria. Sí, para mí sí, escuchar mucho en la calle, pues por todo hay hombres que hablan malas palabras y los niños están ahí mal, me parece que no es eso, no. Entonces, hoy debemos recuperar aquellos valores que vivan más antes, ¿no? Ahora nos ubicamos mucho en el colegio. Entonces, yo pienso que eso es necesario, muy necesario, desde el suelo levantar otra vez y secar nuestros valores, principios que los abuelos que nos han dado. Yo sí alguna vez he sentido y me ha molestado. Y es cuando los varones te molestan en la calle. Y a veces hasta vos te sientes incómoda porque crees que tal vez tu forma de vestir, de caminar o alguna cosa provoca que te lancen un piropo, pero no es pues de aquellos piropos halagadores que es lo que una mujer espera. Entonces, ahí te sientes, porque no tienes la libertad de vestirte como quieres. Al final, alguna vez digo, quiero salir con una blusa escotada y luego pienso y digo, ay no, mejor no, por ahí esto o por ahí aquel. Entonces, ahí es donde nos sentimos, no sé, molestos. Bueno, en mi caso tal vez ha sido en cuestión de trabajo, ¿no? Que se nota la discriminación que hay entre el varón y la mujer. Y por esas razones yo también he desistido y de trabajar, ¿no? Uno que te ignoran completamente, no hacen caso a lo que tú dices, lo pasan por alto y ya está ahí. Y también que no dan valor a lo que tú estás expresando, lo que estás a veces quejándote y no, es como si no les importara. Y por eso es que tal vez ahora estamos pasando por tantas cosas que están sucediendo, ¿no? Contra la mujer, básquetbol, imagínate. En este grupo, como grupo, creo que nosotras aquí estamos haciendo arte, ¿no? Y en este arte todavía es algo más bonito porque, como es algo innovador aquí en Bolivia, es algo que nosotras. Entonces, mucha gente cree que el manejar la cerámica es cuestión de fuerza, que solo los hombres pueden hacer. Y los ven a los albañiles que están trabajando en eso, pero es un trabajo que podemos hacer las mujeres, sin mucha fuerza, más con inteligencia. Y, pues, ponemos ahí toda nuestra creatividad, todas nuestras ganas. Yo creo que los colores que ponemos en el trabajo estamos plasmando la alegría o la tristeza que tenemos, ¿no? Porque cuando uno está medio triste hace cosas grises. Por lo menos me pasa eso. Cuando estoy alegre le meto flores de todo color, pajaritos. ¿Cuál es el grupo de mujeres donde las mujeres puedan expresarse de la mejor forma que ellas puedan? Si algunas no pueden hacer arte, pues pueden hacer otra cosa, cocinar, cocinar cosas ricas, o trabajar. No sé, pero organizar grupos de mujeres donde también hablemos un poquito de nuestros derechos. Vayamos, ¿no? Entre nosotras mismas, concientizándonos más de que no es bueno continuar con lo que se hacía en el pasado, ¿no? Quedarse ahí en su rancón. Hay tantas formas de violencia que ejercen sobre las mujeres que a veces lo vemos normal, natural, porque todos los días estamos con aquello, ¿no? No es así. Hay que despertar un poquito, no creo. Sí, yo también pienso así que debemos, ¿cómo se dice? No sé, sacar carteles, no sé, con cartas, no creo, para que puedan ver, leer, muchas cosas, pero no sé si, ¿no? Después, tantas cosas que en la cabeza a veces se presentan y no se puede. Pero tienes que lograr, ¿no? Lo que dice aquí María René y todo eso. Bien, señor. Yo pienso que, como decía María René, es unirnos, hacer grupos, hacer conocer nuestros sentimientos. No cansarnos, porque al final esto sí es una lucha, ¿no? Que se debe seguir a diario y tal vez como mujeres empezar por casa, porque ahí es donde nace todo, ¿no? Y tratar de cambiar el rumbo de lo que eran nuestros papás, nuestros abuelos y todos que nos han criado de cierta forma. Entonces, tratar de enmendar en nosotros, tal vez, como madres, está eso de querer arreglar e inculcar, tal vez, cosas positivas sobre las mujeres a los jóvenes, para que aprendan también ellos desde pequeños a valorar y querer a una mujer.